Es Tomás Smallwood Marrow, Smallwood, precisamente el bloqueo Abierto Smallwood, encuentra en la esquina Raúl Timonera, 6.75 La clavó Raúl, 1 de 1 para el de Alayor Y a Arkes Tapón impresionante de Máquez Encontró Hueco a Egedo Arkes, bloqueó El tiro Máquez, triplazo de Raúl Timonera Para Meino Lo prueba Meino, desde 7 metros Si le va a ir largo, captura los rebotes En el cielo de Vintafo, ahí un poquito más allá Raúl Timonera Jiménez De organizar Estático, Raúl Timonera Timonera Con problemas, se quedó sin bote Raúl, debe tirar Álex, convierte Álex Tamayo, triplazo desde 8 Gerardo Rodríguez no convirtió al jugador catalán Timonera Presionado, por algo así Por él, desde la esquina Convierte a Ney Jorel Desde la esquina Timonera, con problemas Sube al bloqueo Thomas Smallwood Con Ane Jorel Lo prueba Convierte nuevamente A Ane Jorel Diego Alderete Que ya está con 7 rebotes En el partido de hoy Ane Jorel Timonera Raúl Timonera Amagó el pase A la derecha A la esquina De Pablo González Longareda Se pone Gracias.